El proceso en sí es un proyecto que nació en el aula de los estudiantes. Nuestro proceso consta de varias áreas. El área de producción, el área de calidad, de seguridad, de mantenimiento como proceso de apoyo para la producción. En el área de calidad se hacen los análisis de calidad de la materia prima y del producto terminado. Este análisis es de humedad, de impurezas que puede presentar el producto. Es importante controlar la calidad en la materia prima y el producto terminado. Hemos agregado también el área de seguridad con los implementos de seguridad necesarios para el proceso. Luego tenemos el proceso de fabricación que cuenta con operaciones unitarias, como es la limpieza de la materia prima, la clasificación, el transporte a la máquina llanta donde va a ser envasado o piseñado el producto. Frutos como almendra, avellanas, nueces, semillas, también especies. Lo debemos envasar en esta línea de fabricación. ¿Qué es el proceso de fabricación?